Vamos a estar respondiendo a las quejas y denuncias de los ciudadanos, en este caso particular son denuncias, y sí recibimos una gran cantidad de denuncias. En el caso del estado de Guanajuato, se realizaron operativos el día de ayer, ayer y el viernes. El viernes se realizaron operativos en algunos municipios del noreste, respondiendo a quejas presentadas, a denuncias presentadas por consumidores, y así estaremos respondiendo a las denuncias que presenten los consumidores. No estaremos trabajando como se trabajaba, de un rol de visitas preestablecidas y recorriendo todas las gasolineras de determinadas vialidades o avenidas de ciudades en particular. Si no, estamos respondiendo, y que las hay bastantes, a las denuncias de los consumidores. Y aquí en Guanajuato, las primeras denuncias que se atendieron son del noreste del estado. ¿Tengo entendido que se clausuraron dos bombas, de más de cuatro docenas que se realizaron? Bueno, debería de ser ni una, que es lo idóneo, pero no fue un número tan alto y se confirmaron más de la mitad de las denuncias de consumidores. O sea, más de la mitad de los que llamaron tenían razón en su denuncia. Antes de entrar yo vi videos de verificaciones en las gasolineras en distintas partes del país, en donde pude constatar que efectivamente se hacían auxiliar de otras personas. Te debes de hacer, normalmente son dos los que visitan a hacer una verificación para contratar una denunciada. Y se auxilia en los propios empleados de la estación de servicio. El funcionario no puede, él, despachar y cargar el combustible para verificar los vitos que se hagan más correctos. Es el personal de la estación de servicio el que lo hace. Y al final, tras la verificación, se regresa a los tanques el combustible que se midió. Y también tiene que ser el personal de la estación de servicio quien lo haga. Entonces, detectamos algunas irregularidades. Y además, cuando los mandamos llamar a la Ciudad de México, digamos que no fue muy oportuna la respuesta de estos votos. Entonces, algunos tuvieron que irnos a buscar incluso para quitarles las acreditaciones que tenían. Entonces, creímos que lo más sano era renovar al personal operativo. Al de oficina no. En la oficina encontramos personas que tenían tres décadas laborando en este tema y que realmente son la fuerza de capacitación de la propia Profeco hacia las estaciones de servicio y hacia el personal nuevo de la propia Profeco. Gracias.